Vamos con la mano arriba en la pista que se vea, este sonido, y ya que si, ese chiquilino y el grito para que la señora que lo escuche! ARIZAL, AMBO! VAMOS COPAÑISO! Contactan señores el que se paga una cosa, vamos a cualquier costo de lucha, vamos! - Esa es una... buenísima RULA! 1, 2, 3, 4 ¡Eso! 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 ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Eso! 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 ¡Eso!